Soy Max, el perro más afortunado de Nueva York. Gracias a ella. Vamos, Max, tengo que irme. ¡Hasta la noche! ¡Adiós, Bridget! ¡Hasta luego, Mel! ¡Nos vemos, Chloe! ¡Buenas, Max! ¿Qué hay, chicos? ¿Tienes plan para hoy? Un pedazo de plan. Voy a quedarme aquí sentado a esperar a que Katie vuelva. Oh, le he hecho muchísimo de menos. ¡Ha vuelto! Hola, Maximilian. Tengo una gran noticia. Max, este es Dougan. Y desde hoy será tu hermano. ¡Chloe! ¡Chloe! Tengo un problema muy gordo. Katie se ha traído a un psicópata de la perrera. Me ha quitado hasta la cama. Duermo en el suelo. Como un perro. Duque nos está amargando la vida. Nos está... Es un emergen... ¡Oh, pero qué mono eres! ¡Eh, Max! ¡Max! ¿Qué pasa aquí? ¿A ti qué te importa? ¡Ay, madre! ¿Qué te ha pasado? ¡Corre! ¡Espera! ¡Socorro, socorro! ¿Habéis oído? ¡Mariposa! ¡Mariposa, mariposa, 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 mariposa! Max, ha desaparecido. Hay que encontrarle. Katie estará súper agobiada. Teníamos algo muy bonito. La culpa es mía. Sí, toda tuya. Enterita. Os sacaremos de aquí, pero a partir de ahora trabajáis para mí. ¿Lo pilláis? Aquí nadie ha visto nada. ¿Vale? ¡Corre, Max! Esta es mi ciudad. Te haré con vuestro amigo. Hay que coger la ruta secreta. Vale, la ruta secreta es la muerte. Sabremos volver a casa. Descendemos del poderoso lobo. Tenemos instintos primarios. Hola, ¿cómo estás? Que dentro de poco nos guiarán a casa. ¿La casa no está por ahí? No fastidies. Mascotas. Pórtate bien, Leonard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!